Hola a todos, muchas gracias por unirse nuevamente a un live con Monje, estamos acá en Tienda Monje en Escazú, yo soy Kaylin Tauria de MyHapEater, que es una cuenta que tengo para poderles compartir recetas y muchos tips de alimentación saludable para los más pequeños de la casa. Antes de comenzar les quería contar una super noticia que me acaban de informar acá en Tienda Monje y es que por la compra de la freidora de 5.5 litros de aire pueden llevarse uno de estos kits que tenemos por acá completamente gratis, puede ser por la compra de esa o por la compra del horno freidor, tienen la oportunidad de llevarse estos kits que son super funcionales para usar tanto en el horno como en la freidora. Además de eso recordarles que si comparten este live entre todas las personas que ustedes sepan que les puede interesar este tipo de recetas que vamos a preparar, que lo pueden compartir en sus muros, también pueden participar por uno de estos kits que vamos a tener. Entonces bueno, hoy vamos a estar haciendo varias recetas tanto en la freidora de aire como en la cocina de inducción Telstar que tenemos por acá, les voy a ir explicando un poco de las funciones. Esta cocina de inducción me encanta porque nos ahorra casi que 50% de nuestro recibo de electricidad, aparte es digital, tiene seguro para niños que es super importante para todas las que tenemos chiquitines. Lo que me gusta es que si podemos ver acá, nosotros podemos manejar las temperaturas de la freidora, perdón, de la cocina de inducción, lo cual es super funcional también para cuando usamos diferentes tipos de aceites que todos necesitan como sus grados y esto no lo podemos hacer como en una cocina convencional. Entonces esta me encanta y les vamos a estar preparando recetas también en esta de acá. Entonces, bueno, vamos a hacer recetas que para mí son super funcionales tanto para desayuno, meriendas, almuerzo o cenas y que yo sé que son recetas que ustedes van a preparar en casa y van a ser super funcionales para sus pequeñines y que les van a encantar. Entonces vamos a empezar por unas arepitas, pero no son cualquier arepita porque vamos a incluir zanahoria y zucchini rallado. Entonces por acá vamos a tener masa de maíz, es una taza de masa de maíz, aquí tenemos una taza aproximada de zanahoria y zucchini rallado y le vamos a agregar taza y media de agua. Entonces por una taza de masa de maíz vamos a usar taza y media de agua y ahí ustedes más o menos van haciendo las conversiones. Recuerden que entre todos los que compartan, que están viendo este live en este momento, pueden participar en el sorteo de los accesorios para la freidora de aire. Entonces vamos a agregar acá, aquí les enseño los accesorios, este aquí trae un molde para queque, que no solamente es para queque, acá está arroz, se puede hacer un molde para pizza y también podemos hacer otro tipo de recetas ahí y una bandeja tostadora. Estos son súper funcionales para todas las personas que tenemos freidora de aire y los que no, recuerden que la pueden adquirir a partir de hoy, la de 5.5 litros y pueden llevarse uno de estos completamente gratis y si no también el horno 4 en 1 de Telstar. Entonces vamos a mezclar acá súper bien, quien guste puede agregarle también una pizca de sal, pero ya nosotros estamos como súper acostumbrados que lo que usamos de sal es mínimo. Vamos a agregar los vegetales. Un tip es que no usemos el centro del zucchini, porque esto nos va a hacer como más aguada la receta. Entonces mezclamos más, ahí vamos midiendo, si vemos que le hace como un poquitito más, falta más de agua, le agregamos a poquitos. Sí, mezclamos súper bien. Y esto lo podemos hacer en la freidora de aire o en el sartén también, ya les vamos a mostrar la manera de hacerlo. Para más facilidad también podemos usar nuestras manos para que se integren mejor todos los ingredientes de la receta. Listo, entonces ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a empezar a formar las bolitas, así con nuestras manos y hacemos tortitas. Ese es el tamaño que a mí me encanta hacer porque está perfecto para las manitas de los chicos que son súper pequeñitas. Entonces para que sea muy fácil para ellos de manejar. Entonces vamos a hacer estas por acá. Esto es una manera perfecta de incluir los vegetales en los tiempos de comida. Entonces vamos a hacer las primeras en la freidora de aire. Que tenemos por acá, esta que yo tengo es la de 4 litros. Que me gusta, que me gusta así demasiado la freidora de aire. Que podemos hacer cosas con aceite sin peligro de pringarnos. También que es cero ruidosa, ¿verdad? Y es súper seguro también para los que tenemos chiquitos en casa. Porque, bueno, es importante no tenerla al alcance de ellos, pero está completamente cerrada. Entonces no hay posibilidad de que la jalen o de que quieran meter las manitas. Recordemos que siempre hay que usar un poquitito de aceite. Sin embargo, una de las grandes ventajas es que no necesitamos las grandes cantidades que necesitamos cuando hacemos cosas, frituras en el sartén. Entonces nada más agregamos las tortitas por acá. Y las vamos a poner. Vamos a ponerle aproximadamente unos 15 minutos en un poquitito menos de 200 grados. Igual recuerden que una de las ventajas es que nosotros no tenemos que apagarla y volver a empezar. Si no que nada más la abrimos y revisamos cómo van nuestros alimentos. Entonces ahí tenemos. Y ahora vamos a poner también unas acá por el sartén en nuestra cocina de inducción. Acá está. Yo la voy a poner a unos 330 grados, que es lo que les mencionaba. Me encanta eso que podamos manejar los grados. También hay recetas que son un poco complejas, como el rompope, que se necesita saber exactamente a cuántos grados tiene que estar la leche. Recuerden que si tienen algún tipo de pregunta nos las pueden dejar por ahí y acá se las vamos respondiendo. Vamos a poner el aceite. Y las arepitas por acá. También este tipo de recetas son súper funcionales para quienes trabajamos demasiado y tenemos que salir en carreras en la casa. Nada más las rellenamos y es como una merienda súper funcional para que los chicos vayan comiendo en el carro. Les voy a contar un poquito de los precios que manejamos con las freidoras. Esta es la freidora de 2.8 litros, que es la más pequeña que tenemos acá en el mercado y tiene un precio de $46.900. Luego por ahí tenemos la de 4 litros, que es la que yo utilizo en mi casa. Esta tiene un precio de $62.900. La más grande, que es la de 5.5 litros, tiene un precio de $69.900 y recuerden que al adquirir esa pueden llevarse completamente gratis el kit para la freidora de aire. A ver, por ahí se nos están haciendo el resto de tortas. Recuerden compartir este live porque entre todas las personas que lo compartan, vamos a estar sorteando uno de los kits para la freidora de aire. Por aquí podemos ir revisando si queremos cómo va nuestra receta en la freidora. Ahí se van haciendo. La plantilla tiene un precio de $84.900 colones. Y ahorita que la está usando estos días, de verdad estoy a punto como de eliminar mi cocina convencional y usar solamente la plantilla porque la verdad que el recibo de electricidad se reduce notablemente. Recuerden hacer todas sus preguntas que acá se les vamos a estar respondiendo, compartir, contarles a sus amigos y amigas que tengan chicos para que puedan ver el video porque estoy segura que les puede interesar montones. Y bueno, este, mientras se nos van haciendo, perdón, las arepitas podemos ir adelantando e ir haciendo la siguiente receta que les traigo. Porque también se va a hacer de las dos, de las dos, de las dos maneras. Entonces esto por acá ya lo podemos ir guardando. Y ya les vamos a enseñar cuál es la siguiente receta. La siguiente receta son unos nuggets de pollo. Los nuggets es una manera súper fácil para que los chicos coman el pollo. Ya sabemos que es un tipo de comida que a los chicos les encanta estar pidiendo y comiendo. Entonces qué mejor manera que hacerlo nosotros mismos y con los implementos adecuados. Nos están preguntando por el precio de la plantilla. Como les mencionaba anteriormente, tiene un precio de 89.900 colores. Vamos a ir aquí vigilando nuestras tortitas de este lado. Como pueden ver acá, yo puedo irle bajando la temperatura. Es bueno como cuando hacemos cosas con masa y así manejar temperaturas medias o bajas para que se pueda cocinar siempre bien por dentro. Vamos a revisarlas también por la freidora de aire. Ahí van quedando súper bien. Tal vez no se nota mucho, pero aquí ya se están empezando a tostar. Solamente que como en la freidora no necesitamos tanta cantidad de aceite. No se nota como que ya se están cocinando tal vez en el video. Pero ya estas están casi que listas. Es súper rápido preparar alimentos en la freidora de aire. Listo, entonces podemos continuar con la receta de nuggets de pollo. Todos estos accesorios los pueden encontrar en Tienda Monje. Todos los que he estado utilizando para estas recetas. En todas las Tiendas Monje del país y también en Tienda Monje en línea. Bueno, entonces, ¿qué vamos a utilizar para ir adelantando los nuggets de pollo? Esto fue una pechuga más o menos como de este tamaño que yo puse a cocinar en agua con cebolla, chile dulce. Luego la desmenucé y luego la pasé por un procesador para que quedara de esta manera. Entonces esto es más o menos una pechuga. Voy a agregar aproximadamente una taza de pollo procesado. Y procesado porque lo pasé por un procesador, ¿verdad? No es como que tiene preservantes ni todas estas cosas que encontramos en los nuggets en el mercado, ¿verdad? Vamos a agregar un huevo. Y el último ingrediente es un cuarto de harina de yuca. Yo voy a hacer de yuca, pero les puedo recomendar que usen también harina normal o harina integral. Ahora hay muchos tipos de harina, pueden usar de garbanzo también. En este caso vamos a agregar de yuca. Me gusta porque le da como un sabor más rico. Aparte de que le aporta más fibra. Entonces vamos a mezclarlos bien. Y aquí ya va quedando como una consistencia más sudita. Si ustedes gustan pueden usar empanizador. Pero mi recomendación es que acostumbramos a los chicos a las cosas lo más natural posible. No nos olvidemos de las harapitas que estamos haciendo. Que ya están casi que listas. Recuerden a todos los que se van uniendo. Compartir el video y así pueden ser los ganadores de un kit de accesorios para la freidora de aire. Y si alguno tiene preguntas las pueden dejar por acá y nosotros les vamos a ir respondiendo todas las consultas que ustedes tengan. Listo, ven, así va quedando como una consistencia más sudita. Y si ustedes vieron lo que usamos de harina fue muy poco. En su mayor cantidad es pura proteína por el pollo y por el huevo. Vamos a revisar nuestras arepitas en la freidora de aire. Algo también que me gusta mucho es que yo puedo así tocarla. Si está caliente por supuesto pero no es tan peligroso como llegar y tocar un sartén. O sea no hay manera de que yo me queme con la freidora de aire. Ven, como lo pueden ver ya estas de acá están listas. Entonces vamos a pasarlas al platito. Así quedaron en la freidora de aire. Y vamos a esperar a que se enfríen porque luego las podemos abrir. Para rellenarlas ya sea de huevo, de queso, de lo que ustedes gusten. Las que tengo en el sartén ya casi están listas también. Entonces para ir adelantando estos nuggets de pollo también los podemos hacer en la freidora de aire. Todas las recetas, lo que me gusta de todos los productos Telstar es que podemos usar en gran variedad y adaptar las recetas dependiendo al producto que vamos a utilizar. Este kit sirve para todas las freidoras de aire. Tanto para esta, porque es la que tienen, la de 4 litros. Pero también lo podemos meter en la freidora de 5 litros, de 5.5 litros. Que recuerden porque de hecho esta freidora de 5.5 litros es la que tiene la promoción de que si la compran a partir de hoy pueden llevarse este kit. Entonces es súper funcional, lo podemos también utilizar en esa freidora que es mucho más grande. Entonces acá, de hecho tiene como etiqueta de que este es para molde de queque, pero la verdad que acá yo he hecho arroz, queques, de todo se puede hacer acá. En esta podemos hacer canelones, lasaña, algún pastel para el almuerzo y también hacer hasta pizza. Y esta es como la bandejita tostadora. Entonces todo este kit se puede llevar si compran su freidora. Y también recuerden que si comparten el video hoy pueden ser los ganadores de uno de estos kits. Entonces ya están por acá listas las del sartén. Esta plantilla también tiene una súper ventaja. Que si yo estoy súper apurada y se me olvidó apagarla, llega un momento en el que ella se apaga sola. Tiene un apague seguro y además también se puede programar. Yo puedo programar la receta completa y decirle a qué temperatura y a qué tiempo se esté cocinando. Si es mal abrir la freidora nos está preguntando Juan mientras estamos haciendo las recetas. No, de hecho está diseñada para eso porque no hay manera de ver cómo nos va quedando el alimento. Entonces no es necesario estarle bajando la temperatura. Si ya le empezamos a bajar la temperatura y la volvamos a encender, eso tal vez sí nos puede contaminar el alimento. Pero por eso tiene la facilidad que nosotros la podemos estar abriendo y cerrando mientras ella esté cocinando. Y ella sola se vuelve a poner en el tiempo que iba, vuelve a retomarlo y vuelve a retomar también la potencia en la que la estábamos poniendo. Entonces es mucho mejor hacerlo de esa manera. Ok, vamos con los nuggets de pollo. Con los nuggets de pollo podemos hacer formitas o simplemente como la formita circular o como ustedes gusten o como a sus chicos les agrade mejor. Vamos a ponerlas por acá. También, por ejemplo, yo puedo cocinar estos nuggets de pollo, los cocino en la freitora, ¿verdad? Y me quedaron en cantidad. Entonces ya una vez cocinados yo los puedo congelar y usarlos después. Entonces, ¿qué es la ventaja de la freidora? Que yo puedo sacar estos nuggets del congelador directo a la freidora para que ella me haga la actividad de una vez de descongelármelos y de cocinarlos. Porque recuerden que ya en sí están cocinados porque el pollo está cocinado. Pero la freidora me los descongela. Otra superventaja es que a mí me encanta como calentar los alimentos en la freidora porque les vuelve a dar como la sensación de que están pues recién hechos. Entonces vamos a hacerlos por acá. Para quienes se preguntan, los accesorios, si ustedes los gustan venir a adquirir, tienen un precio de 12.900 colones. Entonces, vamos a hacer unos tanto en la freidora como en la cocina de inducción. Entonces, otra ventaja de la cocina de inducción es que hay cocinas de inducción que no les sirve cualquier sartén. Es muy importante que no usemos en cocinas de inducción sartenes que estén ya como redondeados o muy viejitos porque no van a calentar de manera uniforme. Esta cocina de inducción, de hecho, estas sartenes no son de inducción y ella los calienta de igual manera. Hay otras que hay que buscar cuál sartén y si aquí en el país no venden, mandarlos a traer. Entonces, esta me parece súper funcional para tenerla en el hogar. Aparte de la gran ventaja que les mencioné, que reduce casi que un 50% el recibo de la electricidad. Entonces, bueno, vamos a poner ahora los nuggets de pollo. Recordemos la receta. Era una taza de pollo molido, un cuarto de taza de harina de yuca y un huevo. Eso fue todo lo que utilicé. No utilizo azúcar, perdón, sal extra porque ya a la hora de cocinar el pollo usé sal en ese momento. Entonces, no es necesario estar recargando a nuestros chicos de tanta sal, azúcar y alimentos procesados. Entonces, de igual manera, recibamos un poquito de aceite en spray en la freidora. Y ponemos por acá los nuggets. En la freidora sí se puede usar aluminio o vidrio. Básicamente, todo lo que usted pueda usar en un horno convencional lo puede usar en la freidora. Siempre y cuando asegurémonos que sean, por ejemplo, como estas bandejas que yo tengo acá, que son aptas. Para soportar altas potencias de calor. Entonces, yo siempre les digo, la regla es, lo que usted puede meter en el horno, lo puede meter en la freidora de aire. Entonces, acá estos. ¿Cómo me guío yo para los que son como primeros usuarios de freidora de aire? Acá la freidora indica a qué temperatura se debe cocinar dependiendo de cada tipo de alimento. Nos pone como el típico alimento, los alimentos más tradicionales que usamos en la freidora. Entonces, por acá tenemos el pollo y la freidora nos recomienda que el pollo lo cocinemos a 180 grados. Este ya está cocinado. Sin embargo, vamos a hacerle caso, digamos, a las recomendaciones de la freidora. Y lo vamos a poner por 20 minutos. Tal vez tarde un poco menos porque recuerden que este pollo ya venía cocinado anteriormente. Vamos a poner también las otras en el sartén. Entonces, primero ponemos a calentar un poquito el sartén. Enciendo acá mi cocina de inducción. Le pongo la función, que normalmente yo la uso en función 5. Y una vez que empieza, ya yo le empiezo a agregar. Bueno, hice función 5. Entonces, vamos a esperar como que ella arranque. Y ahí le empezamos a agregar a la temperatura a la que yo quiero cocinar. Entonces, ahorita le voy a poner que quiero cocinar a unos 300 grados más o menos los nuggets de pollo. Igual, le damos el aceite. Y por acá voy a poner estos tres para que ustedes puedan ver cómo quedan en el sartén. Recuerden, si tienen preguntas, consultas, nos las pueden estar escribiendo acá. Y nosotros con muchísimo gusto se las vamos a responder. Bueno, mientras se nos hacen estos nuggets de pollo, vamos a armar por aquí una lonchera con las arepitas que acabamos de hacer. Son recetas súper fáciles, súper rápidas de hacer. Y lo más importante es que son saludables. Entonces, voy a darles un ejemplo de cómo yo armaría una lonchera para mi hijo con estas arepitas. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Se la voy a hacer con queso. Quiero que esta vez al desayuno de proteína tenga queso. Entonces, yo nada más abro la arepita por acá. Entre más fría, mejor la podemos abrir. Podemos empanizar con pan molido. Nos están preguntando que si se pueden empanizar los nuggets con pan molido. Pues sí, sí se puede. Sin embargo, como ya llevan harina y como les digo, no es como necesario estar metiendo como cosas de más. Recuerden que los empanizadores que tenemos en el mercado es bastante complicado encontrar uno como totalmente natural, sin sal añadida. Algunos hasta tienen azúcar. Entonces, bueno, aquí tenemos las arepitas y yo hoy les quiero agregar queso. Nada más las abrimos. Le ponemos queso. Vamos a poner una por aquí. Esta otra por aquí. Elizabeth nos está preguntando por el precio de la plantilla. El precio de la plantilla, Elizabeth, es de 89.900 colones. Vamos a mostrárselas por acá nuevamente. Tiene dos discos. Cada uno tiene sus botones, como les comenté al principio. Tiene un cierre de seguridad, un apagado de seguridad para niños. Es especialmente para ellos, ¿verdad? Es completamente digital. Podemos nosotros ver a qué temperatura estamos cocinando, lo cual es como de mis cosas favoritas. Entonces, podemos también programar. Entonces, yo aquí le pongo a qué tiempo y a qué temperatura quiero que me cocine los alimentos que estoy poniendo ahí. Y así, digamos, como que me desentiendo un poco. Aparte de que su mayor cualidad es el ahorro de energía tan importante que tener una plantilla como esta nos da en casita. También es súper fácil de limpiar y lo que me encanta es que la podemos poner en cualquier parte en la cocina. Porque yo soy una que paso cambiando como de lugar las cosas en la cocina. Entonces, que si me voy a retenerla en un lugar, es súper fácil nada más de moverla y ponerla en otro lugar en la cocina. También otra de las ventajas es que es adaptable a casi que todos los tipos de sartén, mientras sea un sartén que esté plano, como se les mencioné al principio. Entonces, bueno, volvamos a la lonchera con las arepitas. Aquí se las rellené con queso. Y en estos dos le voy a agregar fruta. Muy importante el corte de la fruta, ¿verdad? Que sea alargado para evitar atragantamientos. Esto es en niños menores de cuatro años, pero yo creo que yo al mío, aunque tenga seis, se la voy a seguir cortando así porque los chicos a veces en el kinder o en la escuela no son como conscientes de que se están comiendo y quieren comer rápido y salir a jugar o comer y jugar al mismo tiempo. Entonces, es muy importante siempre el corte de las frutas y los vegetales que sea de manera alargada. Entonces, bueno, acá tenemos nuestra primer lonchera con arepitas hechas en la freidora de aire y en la plantilla de inducción. Le agregamos frutas y las rellenamos con queso. Entonces, acá vamos a dejar esta por acá. Recuerden compartir este video en sus perfiles y así pueden participar en los accesorios de la freidora de aire, que son estos de acá. Esta cajita contiene estos tres accesorios, que es como una ollita, el molde para pizza y la bandeja para tostar. Son súper funcionales para las freidoras de aire, estos moldecitos que tenemos acá. Y también recuerden que a partir de hoy está la promoción que por la compra de la freidora de 5.5 litros o por el horno freidor, también se la pueden llevar a este kit completamente gratis. Podemos revisar, vamos a ver cómo van también los nuggets en la freidora. Vamos a revisarlos. ¿Ven? Ya estos están listos. Ya les voy a enseñar por acá. Ya estos están súper listos. Y en realidad fueron, como les enseñé, menos de 20 minutos, que era lo que le habíamos puesto porque ya el pollito estaba cocinado. Me gusta muchísimo cómo quedan en la freidora de aire. La freidora de aire hace que el alimento, que estemos más seguros de que el alimento se esté cocinando completamente. Lo cual hay que tener mucho cuidado cuando usamos proteínas como el huevo o el pollo. Recuerden que todos estos implementos que hemos estado usando en este live de lonchera saludable los pueden conseguir en todas las tiendas monje del país. Entonces vamos a sacar estos de acá. Vamos a apagar los de la cocina de inducción. Vamos a ver, ya estos están listísimos. Igual como les mencionaba, podemos dejar que se enfríen, congelarlos y luego volverlos a calentar en la freidora de aire. Estos accesorios para la freidora de aire tienen un costo de 12.900 colones. Por si ya usted tiene la freidora y lo que le interesa es adquirir los accesorios, puede conseguirlos también en todas las tiendas monje por 12.900 colones. Acá están los nuggets, son súper ricos, mucho más saludables de los que podemos conseguir en cualquier lado. Recuerden siempre tratar de cocinar en casita, de prepararnos bien y lo que les quiero mostrar es que hay maneras de hacer recetas saludables y ricas en casa sin que nos tome mayor cantidad de tiempo. Entonces ahora les voy a enseñar cómo preparo yo una lonchera con esos nuggets. Digamos que esta va a ser la lonchera para el almuerzo porque hay chicos que pasan en el kinder o en la escuela todo el día, ¿verdad? Entonces yo por acá le pongo los nuggets. Vamos a agregarle por acá una pasta, infactable pasta, que a todos los chicos les encanta estar comiendo pasta. Ahora hay muchísimas opciones en el mercado de integrales, de pasta de garbanzo, etc. Y que no se nos olviden los vegetales. Entonces yo por acá le voy a poner unos pepinos y por acá le voy a poner unos tomatitos cherry igual cortados como a lo largo. Un super tip porque a veces me dicen es que mi hijo solo come un tipo de vegetal. Entonces digamos que el mío solo come tomates. Yo siempre trato de que en su lonchera vaya uno de los vegetales que cuesta que reciba. Porque si yo tomo la decisión de que, bueno, no le gusta, ni siquiera lo vuelvo a comprar en casa. Entonces le voy a quitar completamente del paladar y completamente de la vista. Entonces cómo voy a darme yo cuenta en qué momento a él le vuelve a gustar este vegetal. Entonces por acá tenemos nuestra segunda lonchera. Recuerden también, les quería contar una super noticia. Es que en Tienda Monje este fin de semana vamos a tener precios de golfito para que ustedes aprovechen todas estas promociones. Entonces pueden darse la vuelta acá por Tienda Monje este fin de semana. Aparte de eso, ¿verdad? Que tenemos la promoción de la freidora. Para que por la compra de la freidora de 5.5 litros o del horno freidor pueden obtener los accesorios completamente gratis. Y de paso pueden ver todos los demás productos que tenemos a precio de golfito en todas las tiendas Monje del país. Vamos a ver. Bueno, estas son como las recetas que nosotros les traemos por hoy. Y les quería nada más contar que si quieren ver esta o más recetas nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram como My Happy Eater. ¿Sí? Como My Happy Eater. Y ahí les voy a estar compartiendo muchas recetas tanto en la freidora, en la cocina e inducción, en la olla multiusos. Que para mí la olla multiusos es como una robotina que hace de todo súper fácil para mí. Y mucho más saludable porque no necesitamos tampoco estar agregando grasas no saludables, ¿verdad? Entonces síganos por ahí. También siempre por la página de Telstar o de Tienda Monje vamos a estarles compartiendo siempre recetas. Y nada más agradecerles a todos los que se unieron. Recuerden que por compartir el video pueden participar en un kit de accesorios. En este kit de accesorios que tenemos por acá. De todos los que lo compartan puede ser completamente suyo. Y si no tienen la freidora aprovechen este fin de semana y a partir de hoy también para llevarse la suya con el kit completamente gratis. Que verdad es súper súper funcional. Entonces muchísimas gracias. No se olviden de compartir y de seguirnos también en nuestras redes para estas y otras más recetas. Hasta luego, gracias.